Los nicaragüenses hacen un mayor uso de las transacciones electrónicas, revela el reciente informe del Banco Central de Nicaragua denominado Informe de Sistemas y Servicios de Pagos en Nicaragua, correspondiente al primer trimestre del 2022, en el cual indica que durante el primer trimestre del año las transacciones efectuadas a través de los sistemas de pagos que operan en el país reflejaron una tendencia creciente en valor, aunque se observó cierta disminución en el volumen de las operaciones respecto al mismo periodo del 2021. También se observó un incremento en el efectivo en circulación y en el número de instrumentos de pagos diferentes al efectivo, como las tarjetas de pagos y billeteras móviles, con un mayor uso de sus instrumentos. Adicionalmente, en el primer trimestre se registraron mayores transacciones a través de la infraestructura de pagos tales como corresponsales no bancarios, cajeros automáticos y POS de los bancos del Sistema Financiero Nacional. En el primer trimestre del año se efectuaron 1.5 millones de transacciones a través de los distintos sistemas de pagos, incrementando al 17.8% en valor con relación al primer trimestre del 2021. No obstante, se registró una disminución en el volumen de las operaciones de 3.3% respecto al mismo periodo del 2021. El informe revela que dentro de este sistema, el servicio de transferencias electrónicas fue el más representativo y presentó un crecimiento de 7.5%. Por su parte, las transacciones en el sistema Uniret totalizaron 77.423 millones de Córdobas y se observó una disminución del 4.2%. El instrumento de pago más utilizado continúa siendo la tarjeta de débito, a través de las cuales se registraron 26.8 millones de transacciones. Por su parte, en términos del monto, las transferencias entre cuentas del mismo banco fueron las más representativas. Estas últimas operaciones registraron un aumento del 39.4%.